El cantante fue ingresado de urgencia al nosocomio tras presentar dolor abdominal. En las redes sociales de Lupillo Rivera dieron a conocer las fechas que se tendrán que cancelar del mes de marzo. Según reporta el personal médico, el cantante deberá permanecer en reposo postoperatorio al menos 10 días. Lupillo Rivera fue ingresado de urgencias en el hospital Ángeles de Lindavista, según lo dieron a conocer en las redes sociales del intérprete a través de dos comunicados, uno por parte del cantante y otro en el que se especifica el informe del médico que lo está atendiendo. Según lo que dieron a conocer, Lupillo Rivera fue internado de urgencias el día de ayer. Le practicaron una apendicectomía laparoscópica, por lo que, por órdenes del personal médico, el cantante de Regional Mexicano permanecerá internado algunos días en el hospital. Si bien, podría permanecer 48 horas en el nosocomio más días de reposo, el cantante de Regional Mexicano ya dio a conocer que no les será posible presentarse en algunas fechas del mes de marzo, por lo que, ha decidido cancelarlas. Las fechas son, este 19 de marzo en Jiquipilco, Estado de México, el 24 de marzo en el evento, Cumbia Machine, de la CDMX, 25 de marzo en Lázaro Cárdenas, Michoacán y 26 de marzo en Peribán, Michoacán. Lupillo Rivera cancela conciertos tras ser ingresado de urgencias en el hospital. A través de un comunicado, dieron a conocer que las presentaciones de Lupillo Rivera se reanudarán el próximo 30 de marzo, no obstante, informaron que el cantante tratará de cumplir los compromisos establecidos antes de esa fecha. De acuerdo con lo que se dio a conocer en el informe médico, Lupillo Rivera de 51 años presentó dolor en la fosa ilíaca derecha. Dicha molestia fue aumentando, por lo que tuvo que ser ingresado al hospital. Asimismo, prefiere el informe que el cantante tuvo un dolor similar hace una semana. Dicha molestia fue a consecuencia de una ureterolitiasis, la cual, se trató en los Estados Unidos. Según reporta el personal médico, el cantante ingresó consciente, tranquilo y orientado al nosocomio. Por otra parte, prefieren que el cantante permanecerá internado para recibir atención postoperatoria. Preven que Lupillo Rivera sea dado de alta en 48 horas. No obstante, le recomiendan reposos postquirúrgicos de al menos 10 días. Por su parte, en las redes sociales del cantante se ofrecieron disculpas por no poder presentarse en las fechas canceladas.